¡Hola Juego Amigos! Yo soy Luz y hoy tenemos un programa especial del nuevo álbum de Wizard World que es el mundo de Harry Potter y animales fantásticos, así que no se despeguen porque ¡comenzamos! Y bueno Juego Amigos, ya les comentaba que hay una edición especial que me encanta porque viene dos de los universos mágicos que más nos pueden gustar que es animales fantásticos, monstruos fantásticos, que en esta ocasión nos presentan los crímenes de Grindelwald y Harry Potter, Harry Potter en toda la historia que conocemos porque recordemos que Warner Brothers dijo vamos a hacer algo que se llama Wizarding World y pues vamos a ver qué tanto de verdad hay. Me gustó mucho la edición así a primera vista de que el álbum es como si fuera el diario del profeta, pesa, está grande, vienen así todas las tampas, viene información, ahí está, bienvenidos a este álbum mágico, prepárate a descubrir el mundo mágico como nunca antes lo habías visto, de Harry Potter a Grindelwald de Nueva York a París. Podrás conocer mejor todos tus personajes favoritos, los lugares, los artefactos, las criaturas de este nuevo álbum mágico gigante, ¿ok? y justamente aquí nos habla animales fantásticos, los crímenes y Harry Potter. Pues aquí empieza, ¿no? Algo de lo que vimos en animales fantásticos. Aquí está. Vean lo que belleza de álbum es. Y acuérdense que animales fantásticos y los crímenes es antes, todo ahí que está de Albus Dombuldo, las criaturas mágicas de este mundo increíble. Veanlo, viene la descripción, está muy muy padre. Y pues ya aquí comenzamos con Harry Potter, el niño que vivió, su director y mentor, el colegio de Hogwarts, noticias a final de cuentas, Quidditch, aquí está, profesores de defensa contra las artes oscuras, son como resumen, el Tornado de los Tres Magos, ¿qué pasó? Este, aquí está Cedric, el ascenso de Lord Voldemort, transporte mágico, objetos mágicos, reliquias de la muerte, ¿qué son? El Valle de Godric, o sea, si nos cuenta de todo lo que hemos visto, los mortíferos, también es sangre, aquí viene igual, ya sabemos cómo pedirlas, buscarlas, los números, pegar la estampa, y hay algo interesante, debe traer algunas ediciones especiales por los cambios de colores, es algo que ya empiezas a ver con los álbumes de Panini, que si tiene un color diferente es porque va a ser diferente la estampa, entonces aquí está, y pues no solo eso, y hacemos magia, y aparece otro álbum, porque nos encanta Harry Potter, nos encanta que ya hayan hecho un mundo mágico, solo él, esta edición especial traía cinco, cuatro sobres, debe traer cinco, creo que perdí uno, pero bueno, no espantéis, porque tenemos una caja, una caja, 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 esto me hace muy feliz, vean, 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 es una caja, y para los que preguntaban, la, el sobre de estampas está en doce pesos, una caja trae cincuenta estampas, y esta edición especial del álbum, cuesta un álbum más veinte estampas, así nada más traía cuatro sobres, no, no, no perdí ninguno, cuesta cuarenta y nueve pesos, está sensacional, la edición y cómo viene el formato, el nuevo formato, el diseño, está precioso, vamos a dejar este aquí, y vamos a empezar a abrir los sobres para ver qué, cómo vienen juego amigos, en qué presentación, y hay partes que es obvio ya cuando las vemos desde el Fort Anglia, aquí cuando están intentando llegar al expreso de Hogwarts, de los animales, nuestro querido albus Dumbledore, cuando lleva Harry, Cedric, y vean, estos animales fantásticos, y brilla, este niño traviesho, que le encantan las monedas, todo lo que brille, es oro y todo lo que brille, para él tiene valor y lo quiere, ¿no? Aquí está Lord Voldemort, el que no debe ser nombrado, Tom Ridley, en el torneo, la justa que hacen de magia, aquí está Lord Voldemort otra vez, y estas ya son imágenes de animales fantásticos o de los crímenes, está padre, esta también tiene cierto brillo, no sé si lo alcanzan a ver, el marco es dorado, pero también la imagen en sí tiene brillo, está padrísimo, ya estoy muy muy feliz, muy feliz, vean, estos animales fantásticos, wow, qué padre, vean, la Voldemort, hasta el momento no me ha salido ninguna repetida, eso me causa una emoción increíble, no tienen ni idea de cuánta, este fin más, sabemos que es Cedric, Diggory, claro, vean, Newt, otra de Newt, y más de Newt, vean, qué bonito, y me gustó mucho eso que trae, un poco de todo lo que es el mundo de los animales, para que, si eres muy fan, pero eres como yo, una casa de teflon, que se te olvidan todos los nombres, lo puedas ir conociendo, vamos a abrir otro par, es multiregión, como se darán cuenta por los nombres, monstruos, animales fantásticos, animalí, o sea, vean en cuántos idiomas viene, está increíble, y pues bueno, amigos, vean, qué les pareció, si también están tan emocionados como yo, este ya es de los crímenes, wow, de la cámara de los secretos, es interesante, es interesante ver todas estas estampas, todos los recuerdos y adivinar ahora de dónde van a ser, ya saben, coméntenos qué es lo que más les gustó, cuál es su parte favorita, qué es lo que les gusta, y pues bueno, amigos, yo me quedo aquí pegando estampas, recordando a viejos amigos, jugando con Newt, jugando con Harry, y ustedes díganos cuál es su parte favorita, qué tan emocionados están de ver la próxima película, y bueno, ya lo saben, yo soy Luz, esto es Juegos Juguetes y Coleccionables, y nos despedimos, hasta la próxima, los quiero, bye bye. Está increíble, son lenticulares, son el 3D, está maravilloso. Chau, 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 Chau. Chau.